Y sin más que decir, les presento nuevamente a Johnny Orozco con mucho cariño Para ti, lindo público de Lima, esto que suena y dice así Y ahora sí, con mucho cariño para ustedes Y las manos arriba, luces al público para que todo el mundo cante con nosotros El marco del Grupo Néctar El marco musical del Grupo Néctar en Vida Y cantando desde el cielo Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Y las palmitas arriba, ven Johnny Orozco está presente esa noche Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Y las manitos arriba, ven Y yo quiero que desde el cielo Se escucha el cariño, se escucha el cariño para toda la gente Mujer es pecadora, mujer pecadora Mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Que importa lo que diga el mundo Que importa lo que diga el mundo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Y qué importa lo que diga el mundo Muchísimas gracias por tanto cariño Y que se escuche un grito para Johnny Orozco Muchísimas gracias para ti Viejito lindo allá en el cielo Con mucho amor Recibe el grito de la gente de Lima ¡Gracias!